Muy buenas, acaba de empezar la cuarta temporada de Míticas Plus y mucha gente en la temporada 3 me pedía que les hiciera unas rutas o que les hiciera las rutas que yo seguía para hacer mis Míticas Plus y bueno, en la temporada 3 ya avisé de que no las haría en temporada 3 porque estaba muy avanzada, ya quedaba muy poco de semanas, pero para temporada 4 intentaría hacer el esfuerzo de hacer todas las Míticas posibles con rutas para que vosotros veáis como yo las hago, ¿de acuerdo? Yo creo que hago unas rutas bastante efectivas, bastante buenas y igualmente a medida que vaya haciendo las rutas seguramente las vaya cambiando semana tras semana para hacerlas cada vez más efectivas y más elaboradas y que tengan muchos mejores resultados, ya que siempre se acaba aprendiendo cosas nuevas dentro de las Míticas. También dentro de las Míticas os enseñaré diferentes trucos o situaciones en las que podéis salvar al grupo, ¿de acuerdo? Ya sean trucos para poder pasarse zonas de forma más fácil, trucos para eliminar ciertos adds de una forma específica y bueno, truquillos en general que os puedan servir en las Míticas, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy empezaremos con la más fácil, que es Fuerte Libre. Es la mazmorra fácil por excelencia, ¿de acuerdo? La que todo el mundo puede hacer sin dificultad y bueno, hoy os enseñaré una estrategia para poder pasaros con los obeliscos, ¿de acuerdo? Usando portales de los obeliscos para pasaros grandes grupos de adds y que sea la mazmorra de forma más efectiva, de forma más fácil para poder así completarla. Y bueno, seguramente veáis que esta piedra está depleteada, pero es normal, ¿de acuerdo? Son grupos de buscador, algunos salen muy bien, otros salen muy mal. En este me salió un grupo bastante malo, bastante cutresillo, que moría muy rápidamente con los adds y no utilizaba defensivos ni nada, con lo cual caían muy fácilmente. Pero bueno, aún así, con un grupo bastante malo, ya veréis que la piedra se puede perfectamente acabar, que no hay ningún problema si seguís la técnica que os digo. Aunque bueno, lo importante no es el hecho de acabarla en tiempo o no, sino de que veáis la ruta y que simplemente pues con un poco más de cabezas y haciendo más DPS se puede hacer muy fácilmente y hacerla en tiempo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que siempre depende de vuestra habilidad a la hora de jugar. Así que nada, sin más dilación, empezamos con la primera mazmorra, Fuerte Libre. Bien, y la primera mazmorra de esta semana es Fuerte Libre. Haremos Fuerte Libre y empezamos de la siguiente forma. Matamos el primer grupo de adds, ¿de acuerdo? Que son los dos perros más el gordo. Y una vez muertos, le damos al obelisco para ya entrar dentro del portal. Mataremos al boss, ¿de acuerdo? Bueno, ese boss que está en ese obelisco, pero no en la zona, sino que lo llevaremos hacia donde está el primer boss. Allí crearemos el primer portal. Una vez lleguemos a donde está el primer boss, matamos todos los adds, matamos al boss. Recordad, los adds son importantes dentro del obelisco. Y una vez matemos esos adds y el boss, apareceremos en esa zona de allí, donde está el primer boss. Una vez estemos allí, salimos por el portal y haremos los primeros adds que hay antes del boss, ya que esos activan el boss. Una vez salga el boss, cogeremos, tiraremos prepote, heroísmo y todo lo que haga falta, y mataremos rápidamente al jefe. Una vez derrotado el jefe, nos vamos al puente. Recordad, esperar un poquito para que se vayan los bichos, ya que si os tiráis demasiado rápido, se pueden pulear. Así que nada, pillamos al hombre, al gordo este del puente, y lo acabamos matando. Una vez muerto, pillaremos el siguiente grupo de adds, que están a la derecha. Tener muy en cuenta de ir cortando al gordo, porque ese casteo crea unas áreas en el suelo que os empujan hacia arriba y hacen mucho daño. Así que muy atentos a cortarlo. Y también atentos a un lanzadero que carga hacia adelante, marca una zona en el suelo de color marrón y carga hacia adelante. Y eso es tunea, así que estar muy atentos a eso también, a alejaros de esa zona. Una vez matemos a este grupo de adds, iremos hacia la derecha, y allí limpiaremos el resto de adds que queden. Una vez allí, entonces haremos el evento de los dos gordos del segundo boss, ¿de acuerdo? Que hay que pulear ese evento. A veces hay un perro, otras veces tienes que emborracharte. Y esta vez hay que pulear a esos dos gordos de ahí, ¿de acuerdo? Una vez los puleas, los matas, y ya tendremos la zona limpia, ¿de acuerdo? Asegúrate, ¿de acuerdo? Si viene la patrol, de matarla para que no cree complicaciones, ¿de acuerdo? Si ves que la patrol está muy lejos, pues puedes pasártela y directamente ir al obelisco. Una vez entremos en el obelisco, cogeremos al boss del obelisco y los adds, y nos los llevaremos directamente hacia el tercer boss. ¿De acuerdo? Pasaremos el del segundo boss, lo dejaremos para más tarde, e iremos directamente al tercero. Llevaremos el adds y el boss, bueno, los adds y el boss, al tercer boss, y lo mataremos todo allí. Y aquí crearemos el portal de salida. Una vez salgamos, activamos el evento del cerdo, y mientras vamos activando este evento, pues pillaremos los dos gordos, uno de la izquierda y uno de la derecha. ¿De acuerdo? Los mataremos, y tardaremos más o menos el mismo tiempo en matarlos que en que salga ese cerdo. Una vez salga el cerdo, vamos a cogerlo, y ya se activará el combate contra la tortuga. En este momento, descansamos, recuperamos maná, recuperamos nuestros buffos y demás, y le damos con todo lo gordo a esa tortuga. Una vez muerta, pasará el siguiente texto, de acuerdo, que dura bastante el siguiente diálogo, en el que nos avisa de que viene el siguiente boss, el gordo con los tiburones. Durante este momento, aprovecharemos y mataremos ese grupo de adds que está arriba, que está cerca del siguiente obelisco. Los matamos rápidamente, y una vez muertos, nos dedicamos de ir al boss. En este momento, tendremos ya el héroe disponible para poder tirarlo en este jefe. Una vez derrotemos a este jefe, nos iremos al obelisco que habíamos dejado antes arriba. Lo pillaremos, pillaremos ese jefe del obelisco, y lo llevaremos hacia el puente. En el puente lo mataremos, y crearemos el siguiente portal. Una vez salgamos de este portal, pillaremos los adds que están allí. Tener mucho cuidado de pulear demasiado, ya que el gordo más los pequeños pueden liárosla bastante. Así que tener mucho cuidado en esta zona. Limpiaremos todos los adds que hay alrededor de la zona del jefe. Acordaros, muy importante de limpiar la patrol que está caminando hacia arriba y hacia abajo con dos caster, ya que esa patrol la juega muchísimo, ya que esta semana está el pistolero, el jefe pistolero, que salta de una zona a otra. Entonces es muy probable que se acabe puleando esa patrol, así que estar muy atentos de eliminarla. También estar atentos a la patrol de las ratas, de acuerdo, porque esa también se mueve hacia arriba y hacia abajo, y la rata también efectivamente salta a esa zona y puede pulearla. Así que también acordaros de eliminar esa patrol de las ratas. Finalmente mataremos los últimos monos que quedan y una vez limpia toda la sala, pues nos tiraremos al jefe. Cuando matemos a este jefe, vamos al puente y matamos todo lo que hay hasta el siguiente obelisco. En esta zona importante, hellers, tenéis que despelear al tanque. Recordad que el caballo pone un buffo al tanque, muy peligroso, que si no se lo despeleáis, el tanque no recibe sanación. Así que despelearle ese buffo rápidamente en cuanto lo veáis. Una vez muerto todos estos adds, entraremos al obelisco, cogeremos ese boss del obelisco junto a los adds y lo llevaremos hacia la zona de madera donde está el último boss, de acuerdo. Una vez allí, pues lo mataremos y tener mucho cuidado, ojo con las áreas, recordad que los adds son muy peligrosos. Una vez muerto este jefe de obelisco, pues se creará el portal allí y saldremos y ya le podremos dar al último boss con heroín. Y bueno, una vez derrotado, pues ya estará lista esta mazmorra con el porcentaje a tope y todo listo para poder recoger vuestro cofre y vuestra recompensa. Y bueno, hasta aquí la primera mazmorra, fuerte libre, espero que os haya sido de utilidad, espero que os haya servido esta ruta que os he creado. Si queréis otras mazmorras, de acuerdo, otras rutas nuevas de otras mazmorras, dejármelo en los comentarios qué mazmorra queréis que suba en el siguiente vídeo y yo intentaré subirlo lo antes posible. Recordad, de acuerdo, que si os gusta este formato de vídeo, si os gusta esta nueva serie, darle a like, por favor, confirmarme ahí que os mola esta serie y yo seguiré adelante y os seguiré subiendo rutas cada semana, semana tras semana, para explicaros cómo pasar aquella semana infernal con los afijos y todo el rollo, de acuerdo. Una última cosa, recordad que esta semana hay tres afijos nuevos, bueno, tres afijos antiguos ya de otras mazmorras, pero que son bastante complicados para los tanques, de acuerdo, esta semana es muy complicada para los tanques, ya que tiene la pérdida de agro, los bichos son más potentes y encima cuando mueren se potencian cada vez más. Así que recordad, pillar Pulse poco a poco, de acuerdo, no os flipéis, no pilléis toda la mazmorra, porque los bichos se van potenciando muchísimo y al final el último bicho que queda en pie es casi como un jefe de mazmorra, de acuerdo. Así que tener mucho cuidado, los tanques, atención, tiraros prepotti antes de los Pulse para poder agregar mucho más fácil, ya que se necesita mucho DPS para poder agregar con este afijo de que os quita el agro y nada, os deseo la mejor suerte del mundo. Así que nada, ya sabéis, si queréis que esto sí continúe, pues nada, ese like en ese botoncito ahí a tope y si queréis otra mazmorra, pues decídmelo en los comentarios y la subiré lo antes posible. Y bueno, eso es todo por ahí, gente, espero que os haya gustado, ya sabéis lo de siempre y nos vemos en otro vídeo más. Adiós. Adiós.